La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Vamos a ver por qué esta elección, la elección que vamos a vivir en junio de este año, por cierto se recorrió un mes, ya no es en julio, es en junio, es una elección especial y es una elección diferente. Básicamente, cuatro temas. Tenemos un INE, una autoridad electoral que después de, desde el 91 que se había consolidado, llega muy cuestionada, llega con muchos problemas y queremos ver por qué una autoridad como tal tan importante para el proceso electoral está tan cuestionado. Segundo tema que va a marcar esta elección y la hace diferente es que por primera vez vamos a elegir a candidatos que se pueden, perdón, vamos a elegir candidatos que se pueden reelegir. Tercero, vamos a elegir, va a haber, por lo menos el 50% de candidatos van a ser mujeres, ¿sí? Ese es un tema, ese es un tema que definitivamente va a modificar la lógica, la lógica nacional o la lógica democrática en la que hemos vivido hasta ahora, por lo menos eso opino, lo platicaremos con mi maestro. Y por último, es la primera vez donde vamos a poder elegir candidatos independientes. Tres cosas o tres elementos que hacen completamente diferente esta elección de las que hemos vivido hasta ahora en el país. Y quiero arrancar con el primer punto, maestro, si le parece bien. ¿Por qué el INE, ahora INE, antes IFE, está pasando por un momento de tanto cuestionamiento? ¿Cuando es tan importante que es tú? ¿Cuando uno pensaría que después de veintitantos años debería estar más fortalecido? Bueno, haciendo un poco de historia, me voy a atrever a decir que don Jesús Reyes Heroles inventó a los partidos políticos. A los modernos, sí, en 77. A los partidos políticos, en términos generales. Es decir, había un partido hegemónico en lo cultural, en lo político, en lo social. Y ante los movimientos de la guerrilla rural, la guerrilla urbana, movimientos de inconformidad, después del dramático 68, don Jesús inventa a los partidos. Y en ese momento, si la memoria no me es infiel, se produce una conmoción interna dentro del PRI. Ramírez y Ramírez dicen, no a la reforma política, sí a la reforma económica. Sanzores, Sanzores padre, gobernador. Sanzores Pérez, también dice sí a la reforma económica, no a la reforma política. ¿Por qué? Porque la representatividad que tenían era muy pobre, era muy pequeña, era muy poca. Y bueno, pues, como usted sabe, Sergio, la característica fundamental de las izquierdas y ahora de las derechas, históricamente en este país han sido las decisiones. O sea, creó un partido, pero si usted entra, yo me salgo. Es decir, nunca tuvieron disciplina, siempre estuvieron en el mundo de la decisión, del desacuerdo, del conflicto. El Partido Comunista tuvo, para recordarlo y hacerle un homenaje, a José Revueltas. Y José Revueltas tuvo que salirse del Partido Comunista y crear la Liga Legislista Espartaco, junto con un grupo de intelectuales. Es decir, la izquierda siempre fue una izquierda universitaria, con un gran tinte ideológico, un gran tinte universitario. Y la derecha fue una derecha empresarial, absolutamente empresarial. Es decir, el pan, al margen del concilio Vaticano II y la democracia cristiana o la socialdemocracia, siempre estuvo manejada por sectores empresariales. O de las clases medias altas y muy cultas, pero también profundamente reaccionales. El liberalismo de Gómez Morín no le alcanzó lo suficiente como para permear la idea que tenía de acción nacional. Inventar partidos cuesta trabajo. Inventar un congreso donde estuvieran presentes con legitimidad costaba más trabajo. ¿Por qué? Porque por el lado de la izquierda teníamos al partido de Lombardo, al PPS, y el partido de Lombardo, bueno, pues siempre fue un aliado estratégico del Estado, vamos a decirlo así, del Estado de la Revolución Mexicana. Y aquí empezó ya lo que podríamos llamar el PRI siempre gana, el PRI va a ganar toda la vida, el voto de los pobres es para el PRI, por lo tanto el PRI quiere la pobreza, una serie de eslogans absolutamente absurdos. El PRI comete fraudes cuando los partidos de oposición eran incapaces de siquiera estar en todas las casillas presentes. Entonces, si no cubrían las casillas... ¿Un nivel mínimo de organización? No, 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 no. Mínimo. Cubrir las casillas, por lo menos, ¿no? De acuerdo con usted, un mínimo de organización. Pues, hombre, no tienes ninguna autoridad moral para decir que te están haciendo fraude, ¿verdad? Bueno, llegaba el momento en que el PRI, pues sí, evidentemente ponía al representante del PAN, al representante del PP y de todos los partidos que en ese momento estaban en competencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cada elección se crea una reforma electoral. Y dentro de esa lógica de que en cada elección nazca una reforma electoral, pues verdaderamente estamos confundidos, perplejos y sin saber cómo darle al ciudadano confianza en su voz y en su voto. Esto es lo que yo considero. Si hubiese la oportunidad de que los mexicanos, es decir, pudieran entender que el PRI gana y gana legítimamente, bueno, pues entonces ya no tendríamos que ver que solamente son legítimas las elecciones cuando el PRI pierde. Exacto. Es que pareciera que es eso, ¿no? Sí. Pareciera que es eso. Acaba… No solo es eso, no solo son legítimas, o la percepción sí es, son legítimas solo cuando el PRI pierde, pero la autoridad llegó a ese IFE de Goldenberg y ese IFE llegó a convertirse en una autoridad legítima que realmente parecía decir sí o no, quién ganó, quién perdió y las razones. Vienen dos momentos muy complicados, Andrés Manuel mandando al diablo a las instituciones con el 0.23 y posteriormente esta última elección donde se dice, bueno, ahora no hubo fraude en votos, pero hubo fraude en… aunque se pierde, aunque pierde Andrés Manuel por seis puntos porcentuales, dice hubo fraude porque… por el gasto excesivo que hizo el candidato Peña Nieto del PRI. Y empieza a haber un… pareciera que al IFE lo tambalean y hoy nos encontramos con una autoridad que lleva… hoy mandó un comunicado, para no irme más lejos, donde se la… lleva tres meses al menos el presidente, el INE en general, lleva tres meses diciendo, sí, sí va a haber elecciones, no se preocupen, hay las condiciones, cuando pareciera que ya esto estaba sobrepasado, todos estábamos claros que durante los últimos 20 años llegaba la fecha de las elecciones, había elecciones, los ciudadanos estaban en las casillas, los representantes de los partidos a veces cubrían, a veces no, pero vamos, los propios ciudadanos quienes organizábamos, ¿por qué la autoridad tiene que regresar? Y regresamos con esta pregunta, maestro, tiene que regresar a lo que fue hace 20 años, el IFE de Chuaifet, a decirnos, no se preocupen, sí va a haber elección, la elección va a ser democrática y va a ganar el que obtenga más votos. Regresamos en un minuto, maestro. La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, hoy viernes, como todos los viernes, con el maestro Juan García de Quevedo. Maestro, perdón, doy los teléfonos, ojalá se puedan comunicar con nosotros, 3641-7414, 3640-2131, el Twitter de 1070 noticias, arroba 1070, 1070 noticias, y el mío, arroba S. Ramírez Robles. Maestro, nos quedamos con… le planteaba yo la pregunta, 20 años del IFE, ahora INE, 20 años en que se construyó una percepción de que las elecciones ya no eran fraudulentas, que había una autoridad que tenía miembros ciudadanos, que cada casilla ya no le integraban el PRI o sus aliados, y que los propios ciudadanos nos hacíamos cargo de las elecciones y entonces nosotros impedíamos que hubiera algún tipo de fraude. Pero, por lo menos esta elección, pareciera, y el Consejo General del INE y su presidente Lorenzo Córdoba lleva dos, tres meses justificando que sí va a haber elecciones, que no nos preocupemos, que todo está en calendario, que cuando esto ya era un tema, ahora sí que… como para qué nos lo tiene que decir, como esto ya era un tema que debería estar sobrepasado y nomás deberíamos llegar el día de la elección a ir a votar en la confianza de que no va a pasar nada. ¿Qué le está pasando a la legitimidad del INE que nos tiene… que la gente ahora desconfía de ellos después de 20 años? Bueno, yo empezaría… si me equivoco me corrige, Sergio, por favor. Yo empezaría por señalar que yo le tengo un profundo respeto a José Goldenberg, es un intelectual que siempre ha tenido una vocación democrática y social evidente, está por medio de su vida o su biografía, pero quiero que usted recuerde que cuando Goldenberg fue presidente, ganó Fox, ganó el PAN y Fox anunció durante la última vez de campaña que si perdía, que si perdía, con menos o con el 5% o menos del 5% no iba a reconocer el resultado electoral. Esto es lo que hace falta, un poquito de memoria. Y era un día y era otro día, si pierdo por el 5% o menos, no voy a reconocer el resultado electoral. Esto se estaba cuestionando ya a la propia institución. En el momento en que gana, bueno, pues, todo es felicidad y todo es democracia. Pero también recordemos que Fox desafora a López Obrador. Esto es un hecho terrible dentro de la historia de nuestro país. Y López Obrador, recordemos, que pierde con el 0.23 o 25%. Por lo tanto es, vamos a decir, lógica, evidente, necesaria, la protesta política. La protesta política y poner en entredicho a Ugalde y a Lífe, que él presidía, es evidente, tenía que hacerse. No quedaba otra alternativa. O sea, el pueblo estaba dolido porque en México que se pierda por el 0.23% es para sospechar. Es para sospechar. Sin embargo, yo debo decir que López Obrador, en una actitud de suma dignidad, cometió equivocaciones, pero no puso en riesgo la estabilidad y la paz de la República. Vea usted ya dos procesos electorales manchados. Manchados por los propios protagonistas. Ajá, por los partidos, exactamente. ¿Por qué? Porque la cultura o la subcultura del fraude, el discurso del fraude, el discurso de la corrupción, de la impunidad, todavía no ha terminado. Todavía sigue calando muy hondo dentro de la sociedad mexicana, en tanto que las oposiciones se dedicaron durante más de 20 años, durante 50 años, a hablar de fraude, 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 fraude. Bueno, a mí me parece que, bueno, pues los anuncios de Córdoba son recurrentes, fortalecer la democracia, no, pues ya está fuerte. El Estado de Derecho, bueno, ese sí hay que crearlo, y por lo tanto también tenemos que crear nuestra democracia, una democracia distinta, una democracia diferente, donde los partidos políticos cumplan a cabalidad los compromisos ciudadanos. Es decir, ningún partido político en la campaña habló del pacto. Y sin embargo se realiza un pacto donde se le da a Acción Nacional la reforma electoral, que desde mi punto de vista es un galimatías y un esperpento, y se le da al PRD la reforma fiscal, que es otro galimatías y otro esperpento. Y el PRI, con la obsesión de sacar a como dé lugar la cuestión del petróleo, la reforma, la privatización petrolera, que yo en lo personal, y lo he escrito muchas veces, no estoy de acuerdo, o sea, me duele en el corazón. ¿Por qué? Porque este país lo ha hecho el petróleo. Bueno, pues este, concedió de más, concedió de más a dos partidos que después, como era evidente, pues siguieron su marcha por su lado, ¿me entiendes? Bueno, en una conversación que tuve yo en una, con el, con el señor Madero, le dije, bueno, usted está traicionando a su bisabuelo, o no sé qué haya sido, sufragio efectivo no reelección. Y la única respuesta que me dio es, si en todos los países hay reelección, ¿por qué en México no? Y entonces, entramos a algo tan dramático, que eso sí es un tema importante, a algo tan dramático como el que puedan elegirse los diputados, los presidentes municipales, y volver un poquito a esa falta de movilidad política, desde mi punto de vista, de movilidad política de las élites, que son justamente, justamente, una de las razones esenciales de la Revolución Mexicana. Maestro, ¿le parece bien que abordemos a fondo la reelección al bloque que sigue? Y déjeme ver si estoy entendiendo bien. El tema es, hay una máxima jurídica que dice que no hay ley que aguante la mala fe. Cuando se busca violar la ley a como del lugar, siempre hay, y los protagonistas del proceso electoral han buscado, unos, deslegitimar la ley, y otros violarla, no vamos a decir quién ha hecho qué, todos lo han hecho, y esto nos ha llevado a que tengamos otra vez una autoridad, es como en un juego de fútbol, cuando los equipos se tunden a patadas, pues el árbitro los podrá ver, los podrá medio sancionar, los podrá llamar al orden, pero a final de cuentas va a haber lesionados, va a haber lesionados porque el árbitro deja de tener la autoridad. Lesionados, pero con un matiz muy importante, aquí la única lesionada es la sociedad, es la ciudadanía, es el ciudadano. Que sería el espectáculo, en este caso, el deporte en sí mismo. El espectáculo lo dan los partidos. Vámonos a corte maestros, regresamos a hablar de la reelección en concreto, quiero darle mucho tiempo a este, porque este es uno de los grandes cambios, porque lo acaba de decir el maestro, el México por revolucionario se basó en la no reelección, y hoy, por primera vez, vamos a tener reelección. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Por mucho, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Les dejo los teléfonos, ojalá se puedan comunicar con nosotros. 3641-7414, 3640-2131, arroba1070noticias y arrobaSRamírezRobles. Entonces, nos dará mucho gusto recibir sus llamadas y sus comentarios. Maestro, nos quedamos en el impacto. El régimen revolucionario y postrevolucionario se basa en una piedra de toque, que es la no reelección. De repente, muchos años se platicó que era necesario cambiarla, ya se cambió. Y hoy por hoy, los candidatos que a nivel que vamos a elegir serán, en el caso de los diputados, cuando vaya usted a votar en junio, a la persona que elija le va a dar la posibilidad de que para ese mismo puesto se elija otras tres veces, en el caso de diputados, es decir, hasta por 12 años. Y en el caso de presidentes municipales, lo puede hacer un periodo más, es decir, terminarían seis años. ¿Les está usted dando la oportunidad a los perdedores, a los que se quedan, de que haya reelección? ¿Cómo afecta a nuestra democracia, maestro, que haya reelección y que podamos elegir a los mismos o cómo la beneficia? Bueno, yo no pienso que, vamos, la reelección es... Es un hecho en muchos países del mundo. Sin embargo, como usted sabe, Sergio, las ideas políticas tienen su tiempo, su momento, su coyuntura. Hay momentos en que son posibles, necesarias, y hay que echarlas adelante. Son como los movimientos sociales, es decir, nadie conoce exactamente por qué se expresan, dónde se expresan y cuáles son sus razones para expresarse, y sin embargo, conjuran a multitudes. Bien. El problema es esto, el tiempo y la circunstancia del país. Cuando vemos a un país con problemas tan graves de narcotráfico, de crimen organizado, cuando vemos que la política y el dinero cada vez van más de la mano, hombre, pues, este, cualquier persona de estos llamados malosos puede sacar un candidato independiente, por ejemplo, y meterle todo el dinero del mundo. Al meterle todo el dinero del mundo, seguramente tendrá los medios, tendrá la capacidad, tendrá la propaganda para ganar. Entonces, la circunstancia de México es muy compleja y muy complicada para deslindar de una vez por todas a la política del dinero sucio. O de limpio. Porque otra cosa que es muy importante, y lo voy a tocar ahorita, del dinero limpio, nuestros procesos electorales son de los más caros del mundo. Los partidos que tenemos, que tenemos, con todas sus deficiencias, y sus gravísimas deficiencias, son los aparatos ideológicos más caros del mundo. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque con todo el dinero que tienen, podrían tener las gentes más brillantes, podrían tener políticos profesionales de excepción, y sin embargo no los tienen. Los candidatos independientes, vuelvo a repetirlo, ante la circunstancia que estamos viviendo ahora, y que vivimos el sexenio pasado, son un verdadero peligro, porque pueden dar demasiado dinero, demasiado dinero malo, de los mafiosos. Y lo otro, la reelección. Yo quisiera pensar en un candidato que fuera ante su electorado y le dijera, yo quiero que se aumente un 5% el impuesto general para dárselo directamente a educación. ¿Quién va a votar por él? Nadie. Entonces vamos a encontrarnos con un festín de demagogia, donde todo el mundo va a prometer cualquier cosa, lo que no se puede cumplir. Si la debilidad estructural del Estado mexicano se debe a que no tiene dinero, y si la gran desconfianza del ciudadano hacia el Estado mexicano se debe a que cada que paga sus impuestos, dice, se los van a robar los políticos, y si los políticos están, en términos generales, en la última posición junto con la policía, bueno, es decir, ¿a quién se le puede ocurrir semejante desmán teórico, sino al presidente del PAN, al señor Madero? Que con todo respeto, de veras me parece que fue de una torpeza inaudita que los priistas, porque yo conozco el pensamiento de muchos priistas respecto a la reelección, hayan aprobado ese tipo de cosas. Y ciertamente las aprobaron por una sencilla razón, mi querido Sergio, porque el Congreso no tiene centralidad política. Es decir, la centralidad política del Congreso en México todavía no existe, y lo que nos cuesta el Congreso, porque el Congreso implica partidos, implica elecciones, implica políticos profesionales, implica radio, televisión, prensa, es decir, el mundo de la política es un mundo sumamente caro. Oiga, maestro, pero no cree que este asunto de la reelección también obedece a que ya que estaban juntos en una mesa, en la parte del pacto, no dijeron, y sería naturaleza humana, que hayan dicho, oigan, ¿y por qué no nos perpetuamos nosotros? Vamos a aprobar la reelección, así estamos nosotros, y de una vez nos quedamos, pues, 12 años o tantos, cuando antes hay mucha crítica al chapulineo, pero era la forma en que los políticos se iban preparando o iban pasando. Hoy por hoy, pues, un político malo se puede quedar, dos, un diputado malo se puede quedar, por la fuerza del dinero, bueno o malo, 12 años en un distrito, ¿no se están repartiendo el pastel los que ahorita estaban en el poder? Bueno, eso sería peligrosísimo. No, yo lo que creo es que la idea que manejaron Krill, fundamentalmente Santiago Krill, y la idea que siempre ha manejado, es que cuando llegan los diputados no saben absolutamente nada, y entonces hay que dejarlos una legislatura, dos legislaturas, tres legislaturas para que aprendan, y yo no sé cómo se le ocurrió a Santiago Krill esa idea cuando él por primera vez llegaba al Congreso, o sea, era una especie de confesión de parte, como se lo dije yo, pues entonces quiere decir que usted no sabe nada, ni siquiera conoce la ley orgánica, entonces los vamos a dejar un tiempo largo para que aprendan, pero, oiga, usted yo le voy a decir una cosa, yo conozco muchas gentes que van a los partidos de fútbol y no saben de fútbol, muchas gentes que van a los toros todos los domingos y no saben de toros, y conozco muchos legisladores que han estado muchos años en el Congreso y no conocen ni siquiera la ley orgánica, es decir, los argumentos panistas para la creación de esta nueva ley orgánica son bárbaros, son verdaderamente desquiciantes, pero el problema es que pueden ser desquiciantes del sistema político mexicano, ese es el problema. Nos quedan dos minutos, maestro, pero no puedo terminar el bloque sin preguntarle, la reelección como está planteada, con esta lógica, ¿nos va a beneficiar o nos va a perjudicar? Bueno, yo creo que, dada que la idea que tienen del diputado, la ciudadanía es falsa, es decir, el diputado como gestor y únicamente como gestor, pues, por el amor de Dios, pero Sergio, se hizo una encuesta y el 70% de la población mexicana está en contra de la reelección. Es un asunto de la clase política olvidándose de la... Es decir, es un asunto de la propia clase política olvidándose de lo que opina la sociedad. El 70% está en contra de la reelección y luego vamos a ese tema maravilloso que es las cuotas de género, ¿no? Vamos a dejarlo para el siguiente bloque para poder tener todo el bloque para poderlo abordar. ¿Le parece bien, maestro? Me parece muy bien, Sergio. Vamos a regresar en un minuto a la báscula. El peso de las ideas, estoy con el maestro Juan García Quevedo. Vamos a hablar de las cuotas de género donde les aseguro que van a sacar chispas porque no creo que estemos de acuerdo en el tema. Regresamos en un minuto. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión del Estado y posiblemente del país. Maestro, perdón, el día de ayer nos llegó una llamada que ya no tuvimos posibilidad de leer. Ayer estábamos hablando de muchos temas de corrupción. El señor Francisco Rodríguez nos decía soy discapacitado y pensionado de 74 años de edad y estoy escuchando su programa y están hablando sobre la corrupción. Dice, si Peña Nieto estuvo en el Estado más corrupto que tenemos en nuestro país, que es el Estado de México, pues ¿qué esperamos? Ojalá y nuestras autoridades pudieran limpiar este concepto. Gracias, don Francisco, por su opinión. Maestro, cuota de género. Históricamente, y aquí me atrevo a tomar posición, históricamente las mujeres han tenido una serie de desventajas para desarrollarse en el mundo. Primero, una serie de asuntos de discriminación por el hecho de ser mujeres y hoy, donde supuestamente se empieza a abrir la participación de las mismas, sufren de muchas cosas, violencia intrafamiliar, discriminación, pero sufren de esto que se llama el piso pegajoso. Llega un momento en su desarrollo que o eligen cuidar a sus hijos o eligen trabajar porque el sistema no les da la posibilidad de que hagan las dos cosas. Y cuando triunfan, existe esto que se llama el techo de cristal, que no hay nada que diga que existe, pero no les permite llegar a los grandes puestos directivos. Esto ha llevado en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, a una andanada de movimientos y de leyes para darle a las mujeres igualdad de oportunidades, por una parte, y acabar con la violencia contra ellas. Con un asunto que se llama la acción afirmativa, es decir, a iguales competencias se elige por la mujer. Hay quienes esto llaman discriminación positiva porque dicen, bueno, ¿y por qué se elige por la mujer si el hombre tiene las mismas competencias? Esta acción afirmativa ha llevado a que, bueno, en muchos países, después de 50 años de aplicarlas, donde ya hay igualdad de oportunidades, de ingreso, ya no hay discriminación o no tan generalizada, las mujeres ya no se retiraron a estas cuotas, que es lo mismo que pasó con la población afroamericana y con muchos otros de estas acciones afirmativas. Llega a México por primera vez. Mi opinión es que este es el verdadero factor que va a hacer cambiar la política y la democracia y el sistema de gobierno en México, por una sencilla razón. Las mujeres tienen una escala de valores diferente a los hombres. No hacen cosas, y hablo en generalidad, como tales, o sea, las mujeres, los hombres estamos desde la época de las cavernas, diseñados y condicionados para poder hacer casi cualquier cosa. Las mujeres están creadas, criadas, para construir, para hacer otras y no permitir que pasen otras cosas. Creo que le incorpora un número importantísimo a mujeres y yo sí espero que ganen muchísimas y tengamos un congreso con la mitad de mujeres trabajando, aunque no tengan experiencia, aunque no sean… Creo que el costo es menor al beneficio que nos terminarán dando. ¿Qué opina usted, maestro? Bueno, pues es evidente, mi querido Sergio, que comparto su posición en lo que se refiere al feminismo. La lucha de la mujer por su emancipación ha sido extraordinaria, llena de hazañas. la mujer poco a poco ha ocupado un lugar dentro del mundo laboral, ya con la revolución industrial, había obreras, mujeres que trabajaban, pero antes estaban recluidas fundamentalmente una labor de reproducción. de la reproducción, de la reproducción, sí, cuidado de los hijos. Cuidado de los hijos y de la reproducción. Pero el problema es el siguiente, si se dice que vamos por la reelección para profesional, profesionalizar a nuestros políticos, que son, entre otras cosas, políticos con trayectoria, con historia, y los queremos profesionalizar, es decir, hacerlos buenos congresistas, ¿cómo es posible que se le dé a la mujer por el solo hecho de ser mujer el 50% de las posiciones? ¿Y no podemos profesionalizar mujeres? Me parece, no, pero el solo hecho de darles el 50% de posiciones me parece absolutamente una desmesura. Ah, ok, desmesura, sí, 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 o sea, una exageración bárbara. María de los Ángeles Moreno fue presidenta del PRI, Beatriz Paredes fue presidenta del PRI, la señora Sauri fue presidenta del PRI, ha habido María de los Ángeles fue líder de la... El PRD ha tenido presidenta mujer, el PAN no ha tenido presidenta mujer, el PAN no ha tenido presidenta mujer porque... Que fue gobernador de Zacatecas bueno, ahorita me acuerdo de su nombre ¿Geraldo Dolores? No, no es Dolores ¿Dolores Payerno? No, 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 Dios no es libre no, bueno, ahorita recuerdo el nombre no, la verdad es esto, o sea, la mujer capaz María Esther Sherman la mujer capaz la mujer que pelea la mujer que lucha la mujer que que hace política y tiene talento se le abre el camino y se y llega a las más altas posiciones pensemos que hoy en día la dirigente más respetada del mundo es una mujer que es la señora Merkel hablemos del tiempo de la Thatcher y de todo lo que implicó esa revolución dentro del aparato industrial inglés las dos altamente criticadas por los movimientos feministas de les dicen que no han abierto no han jugado su papel feminista para abrirles espacios pero las pero digo este eso sí es un poquito paradójico no es verdaderamente paradójico no, yo creo que el problema de la mujer es es grave porque las cosas tienen que darse poco a poco es decir las reformas y el el espíritu reformista tiene que hablar de gradualidad lo que no es lo que se hace así de golpe y porrazo o sea 50% para las mujeres 25% para los jóvenes bueno pues entonces ya pues los partidos pues se convierten vamos a administradores de cuotas en administradores de cuotas y una especie de corporativismo social en un principio pero no cree que si alguien una organización es quien trabaja un territorio y ese territorio están preparando a un político y saben que tienen que tener una mujer no empezarán a preparar mujeres también las organizaciones no les va a quedar de otra ahora las noticias que yo tengo es que ni el PRD ni el PRI ni el PAN está preparando mujeres para el congreso es la noticia que yo tengo es la primera vez bueno pero desde hace cuanto se anunció esta primera vez dos años dos años no un año usted cree que en un año no es tiempo más que suficiente para preparar una mujer en el debate en el congreso trabajando distritos etcétera y los partidos no lo han hecho bueno los partidos históricamente han intentado burlar la cuota de género cuando era el 30% tenemos aquel asunto de las adelitas se acuerda para los que no lo tengan claro los partidos nombraban al que era el líder al que iba a quedar de suplente nombraban de propietario a la esposa o alguien que él ponía y una vez que llegaban renunciaban y subía el hombre entonces ante tal nivel de trampa o mala fe pues se tomó esta decisión ahora no le ve ningún tema positivo yo no ninguno 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 absolutamente ninguno y mire cuando a esa raíz hablando de la discriminación positiva que tenía las dos problemas ser afroamericana y ser mujer si se opuso terminantemente a esa discriminación positiva porque es verdaderamente absurdo darle un lugar en la universidad a una mujer que es negra por el solo hecho de ser negra y bajar a la que es blanca por el solo hecho de ser blanca después de 50 años de y mire le estoy hablando de la democracia más vieja y de una democracia con dosis de racismo muy alto donde los negros no votaban hasta hace 30 años por eso no hay en las olimpiadas nadadores negros hacen fíjese usted hasta ahora si americanos no americanos no americanos no si exactamente europeos si hay pero bueno bueno en este tema de las mujeres el tema de las mujeres es muy sencillo la mujer capaz la mujer brillante la mujer talentosa la mujer que se dedica a trabajar a estudiar esa ocupa posiciones porque las ocupa porque no le va a pedir permiso a nadie para ocupar posiciones ¿y qué hace esa mujer cuando tiene que elegir entre atender a sus hijos o cuidarlos en un estado que no le ayuda y competir con los miles de hombres con los que compite no está en una desventaja bueno la mujer la mujer embarazada yo creo que haciendo una campaña la mujer embarazada haciendo una campaña electoral está en desventaja no estaría en ventaja yo creo que la gente votaría más por una mujer embarazada no estoy hablando en general de las mujeres yo creo que no yo creo que no porque no podría ni caminar mucho ni hacer demasiado ejercicio etcétera es decir tiene que ir el momento en que las mujeres entiendan que pueden pasarse hasta los 30 o 35 años sin tener hijos dedicándose a la acción política y luego tener un hijo y ahí dejar de hacer política al tener hijos y dejar de hacer política en el momento por sí porque pero es que ese es el piso pegajoso maestro es lo que sufre pero yo le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa no hay a usted no le pidió permiso ni su papá ni su mamá para traerlo al mundo no a mí no me pidió permiso ni mi papá ni mi mamá para traerme al mundo por lo tanto yo tengo una gran capacidad de exigencias tengo muchos derechos y tengo pocas obligaciones o sea yo no pedí estar en este mundo ni vivir en este mundo a ver maestro pero el tema es no quisiera usted que las mujeres del futuro tuvieran les fuera mucho más fácil competir en este mundo tan competitivo que tuvieran en Brasil no hay una presidenta bueno en Brasil no hay una presidenta y en Argentina no hay una presidenta no hay una clase política de mujeres son casos excepcionales maestro entonces si fueran casos excepcionales y si no contara el voto de la mujer y no contara el apoyo de las mujeres créame usted que en ese caso excepcional la mayoría de hombres machorros machos la sacarían y no la sacan no la sacan no la sacan y no la sacan no porque sean talentos excepcionales sino porque son lo suficientemente capaces y brillantes para poder dirigir un país es decir no 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 o sea bueno y en Ucrania ha habido creo que creo que esa esa costumbre tan nacional de victimizar a la mujer en materia política da malos resultados mire usted yo creo que la violencia de género esa si debe atacarse cuando un hombre golpea a una mujer cuando un hombre escupe a una mujer cuando un hombre lastime el honor de una mujer eso si debe atacarse cuando la violenta psicológicamente cuando todo el tiempo le dice no sirves para nada eres una tonta cuando la violenta psicológicamente no puedes trabajar el que puede trabajar soy yo pero en último pero desgraciadamente para la reproducción de la especie son las mujeres las que paran y las que se embarazan gracias a Dios maestro porque si fuera si fuéramos los hombres los que tuvimos a carga de plano en el hoyo la humanidad nos tenemos que ir les agradecemos mucho una semana más de la báscula nos vemos la semana que entra lunes 7 de la noche aquí en 1070 noticias 11 de la noche en C7 Jalisco 6 de la mañana en C7 Radio les agradecemos mucho muy buenas buen fin de semana y buenas noches la báscula el peso de las ideas las 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 Gracias.